¿Cómo vive el tan exitoso y polémico Mike Tyson? Uno de los más grandes boxeadores de toda la historia. Tras diferentes confesiones acerca de cómo fue su vida en su niñez, casi en un total abandono. Muchos pensarían que su niñez justificaría su comportamiento durante su vida deportiva y aún después de ella. El escampeón de boxeo de pesos pesados, después de estar en la cima de este deporte, cayó a la cárcel. Pero el caer a una prisión es solo uno de sus grandes escándalos. El hombre que nació en Brooklyn, en Nueva York el 30 de junio de 1966, se convirtió en el campeón de boxeo de pesos pesados más joven del mundo en 1986. Tyson vio un total de 58 peleas en su carrera profesional, ganando 50 peleas de ellas y 44 por knockout. Entre las peleas que no ganó, perdió oficialmente 6, mientras que dos de ellas estuvieron en la categoría de no competencia. El chico que no tenía nada, que nació en medio de la pobreza, empezó a recibir millones y millones de dólares. El joven que había recibido poca instrucción para vivir, tenía mucho dinero, autos, hoteles, viajes y todo lo que puede desear un hombre a sus 20 años. El loco joven era tan osado, que ofreció 10 mil dólares a un zoológico para pegarse unos golpes con un gorila. Esto ocurrió en los años 80 en Nueva York. El animal de 200 kilos tenía acorralado al resto de la manada y el esposeador pensó en ayudar. Afortunadamente, no dejaron que esto ocurriera. Este fue el nivel de pensamientos que le traía el dinero a Mike Tyson. El dinero dio paso a diferentes excentricidades. Una de ellas, comprar tigres. Tyson, en el punto más álgido de su carrera, en el que más dinero ganaba, tenía un valor de 300 millones de dólares, pero a los 36 años, en el año 2003, se declaró en bancarrota. Le tocó vender todo lo que tenía, quedando en la quiebra. Los gastos exorbitantes, su vida lujosa, los múltiples juicios y sus malas inversiones lo llevaron a la quiebra. En un intento de pagar sus deudas, Tyson volvió a subir al ring para una serie de peleas de exhibición. Para reducir los gastos, el boxeador también vendió su mansión de lujo en Farmington, al rapero Fitty Zen, por un poco más de 4 millones de dólares. Fue tan estrepitosa su caída, que alcanzó a llegar a dormir en el sofá de sus amigos y durmió en un refugio hasta que aterrizó en Phoenix, Arizona, en el 2005. Compró una casa en Paradise Valley por 2.1 millones de dólares y se empezó a financiar con peleas de exhibición. Pero las fuertes fiestas de Mike Tyson lo volvieron a atrapar a finales del 2006. Pero a partir del año 2017, Mike Tyson empezó a recuperarse económicamente poco a poco. En los últimos años, ha aparecido en diferentes series y películas. Mike Tyson también se casó 3 veces y tiene 7 hijos reconocidos. Ahora Mike Tyson cuenta con 53 años. Y últimamente sorprendió el estado de forma en el que se encuentra Mike Tyson. Definitivamente lo que se aprende nunca se olvida. En una demostración ante un luchador de la UFC, le da la vuelta al mundo. El escampeón de los pesos pesados se hace viral al ejecutar unos movimientos de defensa y contraataque. A partir del año 2017, se manifiesten siempre los pelos conocidos Deaf Benito Torres. En el momento posible, que evidentemente se usaba la редcución individual de la UFC, que intentes hacer estos movimientos si no tienes bases en torno al boxeo no lo podrás hacer ni siquiera parecido sorprende la velocidad en la que hace estos cambios de defensa a contraataque en estos momentos el esbociador estadounidense se financia con campañas publicitarias y tiene un canal en youtube desde el año 2017 si no lo conoces ve y chequealo tiene muy buenas entrevistas definitivamente la fama que hizo mike tyson le dio para que hoy en día pueda vivir de una forma cómoda pues se sabe que tiene un patrimonio de 3 millones de dólares solamente el 1% de lo que algún día llegó a tener puede que no sea tan millonario como antes pero tiene un buen dinero al parecer su vida ha aterrizado un poco aunque él sigue con sus locuras y con sus declaraciones explosivas el hombre de la cara tatuada ex campeón del mundo protagonista de diferentes escándalos se ha comprado una hacienda de 110 acres para entrar en un negocio que es ilícito en la mayoría de países pero hoy es lícito en california hasta sus negocios después de retirarse del boxeo llaman la atención si te gustan las buenas historias suscríbete culturízate si te gustó este vídeo dale like bye